Compañero de coca Compañero de lucha, pero con sentido noble De fracaso y triunfo, de risa o sin sabores Tú que entiendes la fiesta por encima de los premios De un ratito de ensayo con tu gente de verdad Y si no eres primero, te vuelves prisionero Yo espero de ti un abrazo y no que se va a llorar Ay, madre, llora por una madre Llora tú por sus penas, tu esfuerzo y sus pesares Ay, madre, llora tú por tu madre Eso sí es importante, llora de ver a cuando te falte Ay, madre, lleno va tú ni a verla Porque tienes que ensayar Y si entre años te dicen que a este mal no eres primero O que ya soy los mejores, no hagas caso compañero Demuestra que eres primero, pero en arte irá a gritar Dale la mano al que gane, felicita a los sinceros Y demuestra que eres un hombre Llora cuando hay que llorar Primer tango del coro de Fali Pastrana y Kiko Zamora de Kai Kai Con ese decorado casi virtual Mientras están actuando se están viendo en el Teatro Falla Permanentemente imágenes, magníficas imágenes de Cádiz capital Este es el tipo de los... Hombres del mar De los hombres del mar El señor Pastrana Tipos todos de Paco Alba Otra vez se inundaron Baja y en Andalucía Otra vez derramaron La sangre de gente nuestra Y las cegaron Aquí en la tierra mía Y a familias marcaron Con el sello de la ETA Han nacido salvajes No quieren enterarse De que los andalucen Amamos la libertad Somos el culo de España Por eso no extraña Que si es lo casi africano No vengan a asesinar Mi tierra Yo prefiero mi tierra Con su vieja y su gente Su cuerda y vasito vino Mi tierra Que no levanta piedra Que compite con Asia Ni le da fama a los asesinos Mi tierra De apellido sencillo Y fácil de pronunciar Yo prefiero la tierra De la copa y los coleros A la de los alto hornos La cuajada y cocinero Y antes de que el pueblo Están negros Y casi la gente hará Que no tenemos impuestos Que se pagan con la muerte Que queremos solo esta tierra Y que no den el pan Segundo tango del coro de Kai Kai El terrorismo Y cómo Cómo ha pagado Andalucía Esa lacra de la sociedad española Es uno de los asuntos más chocados Este año por los autores Del carnaval de Cádiz Escuchen cómo aplaudía la gente Después de escuchar esta copla Y ahora van los cuplés Cuplés de primera y segunda parte Con sorpresa final Esto empieza hablando De un corista que va ligando O que intenta ligar Que te ha solido un pecho Y yo he chocado te tengo A todas las vivas Me las llevo yo a mi vera Y por mi piquito Y una se va resistiendo Yo la abrigo siempre Y ya ha mandado un cable Soy nervioso Muy aidio Somo y falsski Y Dios Cago bien con la sorpresa ¿Quién será el que le habrá puesto y tener a la alcaldesa, mil millones de chinos, quinientos de americanos, en Europa muchos euros, bogollones de africanos. Que de gente osé, que de gente compadre, que de gente en la tierra, que de pasita ahí, pero no siento pilla que todo el mundo lo puede ser. ¡Te caí, caí! ¡No puede ser! ¡Te caí, caí! Después de cantar, vamos todos juntos a la calma, vamos a liarla y a formar un desacato. Y nos largaremos a las siete de la mañana, cuando se pare el calparque y el apago. Y esa noche una pureta, me marcaba a todo el rato, iba con una careta, no lo creo, estoy ligando. Se quita la careta, y yo así le pido rollo, ella dice, vale, venga, a esta tía me la llevo. Y antes de irnos para afuera, yo le quito la careta, yo me cago en to' mi suerte, yo también en la alcaldesa. Mil millones de chinos, quinientos de americanos, en Europa muchos euros, bogollones de africanos. Que de gente lo sé, que de gente compare, que de gente en la tierra, que de guas y caí, pero no siento pilla que todo el mundo lo puede ser. ¡Te caí, caí! ¡No puede ser! ¡Te caí, caí! ¡No puede ser! ¡Te caí, caí! ¡No puede ser! Y los cabrones cayéndosele por sus mejillas, viendo el coro de Caicay, de Kiko Zamora y Rafael Pastrana el año pasado, primer premio. Un buen coro, sin dudar. Hombre, fenomenal, un conjunto de voces impresionante, ¿no? Y la interpretación que va a ser seguro que es genial. Le contamos rápidamente a todos nuestros telespectadores que ellos representan tipos de las comparsas de Paco Alba, ¿no? Sí, de cuatro de las más famosas de este gran autor, ¿no? Ahora sí, de recordar, los hombres del mar, los beduinos... Forjaores. Forjaores. Y esta gente que no me acuerdo el nombre. Exactamente, bien. Vamos a ir, como han dicho en la presentación, que le hacen un homenaje, el coro entero es un homenaje a Paco Alba, ¿no? Bueno, y de fondo también tenemos en el escenario una imagen, un vídeo de la caleta que va a estar reproduciéndose durante toda su actuación. Durante toda la actuación, sí. Es un montaje muy ingreso, además lo ha hecho un amigo mío. Juan Dominguez Agüeida, lo digo desde aquí para que sepa la gente. Y tiene un trabajo muy bueno porque se ha llevado varios días para hacerlo, ¿no? Es un trabajo impresionante. Bueno, vamos a oír el primer tango de la noche, de este coro, que ya saben, el año pasado fue primer premio. Bueno, los desoterrados y este año evidentemente quieren estar también en la final. Coro de Kiko Zamora, Rafael Pastrana, uno de los coros más esperados también en este carnaval del 2001, aquí en el concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla. El de la Chiligoto Falla, el de la Chiligota, el de la Chiligota, lo que indio este marido hasta el fin de su boca con aquellos peñoneros. Son años de coca, de brujo, arte y deshizo Y pues si a ti hicieron, más cariño, más grande y bello Los guaridos del mocho, y aquí los alaceros Por un niño y paero, perruino y hombre del mar Pero además del brujo, fue muy importante el brujo La gente que así cantara, la obra de ese importante Eberi, con vecinos y ruedas, Juan Armán el Moreno Con los mixtos y Correras Los caros, los que más bajen andes Con Rodríguez Hurtado, Galán y Campo, Carlos de Higüera Guaraco, con Paquín, Colponeta, Serrano y Nesunbozón Hombre que le dieron vía, a los tipos del poeta Hombre que así se entregaron, a su rima y su cadena Año tras año en la brecha, y poniendo el corazón La gente que hicieron posible, al creador de la comparsa Y entre todos que pago al mar Fuera la fiesta el mejor 25 años de la muerte de Paco Alba En esta ocasión, en este mismo año Nombrado, designado hijo predilecto de la ciudad de Cádiz Y ellos han recordado nombres y hombres que han pasado por sus agrupaciones Hombre, claro, ellos han dicho que Bueno, Paco Alba su oro fue genial Pero que importantes son la gente que la interpretaba Y han nombrado gente como Guanaco, como Paco Campo Gente que son inolvidables, ¿no? En la historia de Cádiz Los guajiros nos faltaban Los guajiros que no me acordaba antes Yo, como te llamaba, los de la izquierda Bueno, pues además los tipos están muy bien reproducidos Con respecto al pasado, ¿verdad? Los beduinos están como si hubiese salido Yo, además, creo que es el mismo tipo de tela y todo Como todos los años Seguro que ya has venido Y desde el primer día Sin que te hayan invitado Todos años Te siento por algún sitio Cuando pasen los días Ya te iré localizando Que yo sé que te gusta Sal desapercibiría No perderte de nadie De cango ni de mi frá Un año con la misma Otro con el jurado Un año más tranquilita Que el otro más desatán A veces Te guardan con la prensa En el pozo del arte La gracia y el cachondeo A veces Te carajo la radio O el jurado diario Te harán un sitio sin titubeo A veces En el ayuntamiento A veces con antipas Puede que esté con amigos Que hoy por mí se cambiaría Puede que estés en butacas Rebujar con mi familia Puede que en el gallinero Tú que no sabes perder Y aunque mi tango no aplauda No me quitan de alegría Bienvenida a mi día de Cádiz Vengo a ganarte otra vez La envidia de Cádiz Desgraciadamente que no solo existe en Cádiz Sino en todos los rintones del mundo Crítica Nandi Migueles ¿Qué peculiaridades distingue este coro de los demás? ¿O qué es lo que resaltarías tú como corista experto en estas materias? Hombre, sobre todo el conjunto de voces Eso es un coro que todo el mundo quisiera para él Cualquier director quisiera ese grupo Porque si nos fijamos ahí El grupo que lleva en el centro de tenores Algunos son incluso solistas profesionales En el caso de Pastrana Pastrana Tenemos Antonio Carlos Almaera Incluso Rafael Alcelu Bueno, hay gente ahí que dice Bueno, con esta gente Cualquier cosa que haga Te la llevan al cielo Un conjunto de voces que ha conseguido En poco tiempo Decimos en el retorno de estos coristas Que, bueno, estuvieron, digamos Un tiempo en el ostracismo Pero que volvieron con muchísima fuerza, ¿no? Hombre, claro Fue el año de... Fue el año... Filipinas Los últimos de Filipinas Que son los que me gustó mucho Vamos a oír ahora los cuplés De este coro de Kai Kai La estética es algo importante en nuestro día Solo se ve el cuerpo Deportista y bonito Yo frente al espejo No me veo nada a poco Yo estoy fofoga, mi rodilla y mi liquido Ahora puedes operarte Y yo quiero, se lo juro Que me quiten mis chelites Aunque sea por el seguro Que yo tengo un buen amigo Que del pene se ha operado Y vacila con la gente Porque tiene un plazo suerte Cuando lo descoquebrao Nadie le salió contra él Lo operaron de primos y Y se puso por vendar Mil millones de chinos Quinientos de americanos En Europa muchos euros Pobollones de africanos Que de gente o sea Que de gente compade Que de gente de la tierra Que de guachinari Pero no siento pilla Que todo el mundo no puede ser De Kai Kai De Kai Kai No puede ser De Kai Kai Primero cumplea Estribillo Y a ver como lo explicamos A todos nuestros amigos Es Washingtonite Eso, eso El Estribillo es gaditano Al cien por cien Porque utiliza Palabras del habla de Cádiz Como Washingtonite Washingtonite es El extranjero El foráneo en Cádiz También se lo dice aquí En muchas partes Utilizan palabras como el piche Que más cari No Más gaditano no puede ser Vemos también Que en esta actuación Si están participando Participando los dos autores Del coro Rafael Pastrana En la cuerda de tenores Que está ahora Refrescándose la garganta Y también Kiko Zamora En la cuerda de segunda Si, si Está ahí el segundo Pero lo dais Por la izquierda Exactamente Y decía que no iba a salir Le ha picado Un anillo Es que esto es muy fuerte Esto hay que vivirlo Tengo al año Una penita Que es muy grande La vida es un rasgo Yo me siento Econzado Tengo depresiones Y es que ya no somos nadie Ay, qué pena Que se ha muerto Mi cuñado Se volaba Oír una gripa Me vaciaba la botella Y aunque no me disfrutaba Se metía con mi suegra Le pegaba Le pegaba a mi chiquillo Me cogía pantalones Me mangaba mi tabaco Y me usaba los condones Si yo quiero Y yo quiero incinerarlo Y su madre quiere encierro Pero haremos las dos cosas Pa' que no corramos riesgo Y millones de chidos 500 de americanos En Europa Muchos euros Bogoyones de africanos Que de gente o se Que de gente compare Que de gente la tierra Que de guachitai Pero no se propilla Que todo el mundo No puede ser Decai, cai No puede ser Decai, cai No puede ser Decai, cai Segundo cumple Es impresionante La interpretación De este coro Es magnífica Y todas las palabras Que se pueden decir Sobran Y ellos van a interpretar Al copurrí Digamos fuera De la fórmula habitual De un coro Cantando en el escenario Todos a A ras de escenario A ras de escenario Este año se está llevando Bastante eso Me parece muy bien Porque la gente Está buscando riesgo Porque ¿Lo hará usted Cuando salga el año que viene? Yo lo hice Con su coro de los niños Yo lo hice el año pasado Recuérdelo, recuérdelo Lo recuerdo, ¿no? Pero vámonos Es cuestión de Me refiero a que La gente está buscando Porque esto es un concurso Y hay que buscar Todo tipo de recursos No se olvide la gente Que esto es un concurso Y hay que buscar Los puntos donde sea Y si el coro Suena más Mejor así O está más vistoso Como está Pues hay que arriesgarse, ¿no? El que no se arriesga No gana nada Está claro Bueno, pues ahí se mezclan Los cuatro tipos Estaban mezclados anteriormente Ya se posicionan Los forjaores Guajiros Beduinos Y también Los integrantes De las comparsas De Paco Alba Que están siendo recordados Homenajeando El inventor de las comparsas No se nos olvide Ahí tenemos el yunque Como buen forjador Además Este hombre Es fuerte Desde luego El que está ahí Dándole el martillo Este canta como los dioses Es un fenómeno Cantando ese hombre Las coplas de Paco Alba Que me han perdido el martillo 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 Cuando me han perdido el martillo Que me han perdido el martillo de ver tu cara linda paisana, de ver tu cara, de ver tu cara linda paisana, de ver tu cara linda paisana. Cuando yo veo un olor, cuando yo veo un olorito negro, que te da por el que hay en tu ventana, andanete que yo quiero, que tú venga conmigo, que nadie nos cargaba, aquí al ladito mío, aquí al ladito mío. Constantemente va cantando el marinero, en su barquilla cuando va a buscar la vía, y desde el mar a nuestra canela de verlo, de su voz pobre como baila galequía, y cuando llega la caleta a su regreso, monta el canal por este barato a su amarre, y le encargando su aparejo en pecao frejo, porque ha pasado por la puerta de sol que es tarde. La 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 Unos muy largos, otros muy ligueros, muchos son tan buenos, ya estás de mano, ya soy el primero. Que yo te voy tranquilo, a que me salga bien, que tengo una grima de piedra a nacer, y darle la forma que debe tener, un poquito de alegría de esa que canta ya no lo bajo, y montarlo en un marquito desde punta de alaba encachado, un dedoble de espaldita y un periquito de sangre pero, y el compadre la jorita, lo más precioso del mundo entero. Caí, Caí, ese es el tango de Caí, 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 pa' que no quiera aprender que de obras en Caí se están haciendo, que bonito acá y lo están poniendo, y aquí está la frontera que era la vía, que los partidos sociales nos dividían, que ahora somos iguales pa' toda la vía. Son tres mil años, son mucha gente, son mucha gente, que vivirá en la área la más antigua del occidente, y con tantas obras, se hagan comentar, cariños antiguos que todavía no están acabados. ¡Vente por aquí, por allá, por allá, por aquí, por aquí, y acá! ¡Oe, viva acá, y viva su gente y el carnaval! porque a Dios recibió la gana y a su divino capricho en la ciudad habitada nace la comparsa porque así lo quiso de una murga, de una murga pero con guitarra y muy refinada con buen gusto, con buen gusto poesía en sus letras y muy bien privada así nacieron en Caila con Pagasta fosa del brujo, el gran pago y el poder somión me lae a todos los comparsitas me parece muy importante que con ilusión recita yo quisiera volver a poder miropearte y rendirme a tu pie, retenerte y abrazarte con con navegante morodín, gritanos, cuantos personajes pa' cantarle a acá y al hogar nitanos, caí de mi pierna, fue mi pasión los mismos cantes que traigo yo esos son cantes que ya aprendí que están grabados en mi corazón por eso cae y me hace soñar y ya no habrá quien de ser aquí mientras tengamos el carnaval por eso cae y me hace soñar y ya no habrá quien de ser aquí mientras tengamos el carnaval y ya no habrá quien de ser aquí y ya no habrá quien de ser aquí si a usted le agradó yo me sentiré tan feliz ha vuelto a latir Gavita hoy mi corazón te juro que aquí siempre volveré y ahora diré adiós, tan solo diré bueno, así se despide el coro de Kiko Zamora, Rafael Pastrana de Kaikai y ya saben que esta ha sido la primera actuación de la segunda jornada de la fase semifinal